Vamos a comenzar con el comentario de las noticias y Daniel va a leer los titulares. Vamos a seguir con el tema de la investidura. Comenzamos con el país en portada. Leemos, Iglesia suspende el diálogo con el PSOE en la primera reunión. Podemos se niega a negociar mientras los socialistas no rompan con Ciudadanos. Sánchez rechaza el ultimátum y comienza a pactar políticas con Rivera. El PP trata de boicotear los contactos presionando para precipitar la investidura. Seguimos con el mundo también en portada. Leemos, PP y Podemos aíslan a Sánchez y apuntan a nuevas elecciones. Iglesias no negociará con el líder socialista mientras éste mantenga contactos con Ciudadanos. Rajoy le acusa de fritear con independentismo y poner en riesgo el pacto constitucional. Sánchez se sentará con el PNV, IU, Compromís y Rivera. Éste hace un gesto de acercamiento a los socialistas al eliminar de sus exigencias la implantación de un contrato laboral único. Bien, los titulares son suficientes esta vez, hoy, para que se comprenda de un solo vistazo cuál es la situación política en España. Del mismo modo que hoy hemos empezado, de acuerdo con el clima gallego que reina en Somosaguas, reina en el sentido metafórico. Aquí no hay reyes. Pues, Alejandro, no habrá leído este maravilloso soneto, que aún sigo conmovido. Pues, ya que empecé, para introducirlo con la idea tan conocida del idem sentire de república y el idem vele, de esa misma época que es señalado el gran historiador, Reims von Traiske y pensador político, era la contrapartida de Stahl, que fue el que construyó por primera vez, como dijo, la teoría de la monarquía constitucional. Pues bien, para introducir hoy las noticias que nos leen en el periódico, puedo resumirlas diciendo que ya está claro que, de momento, no sé el tiempo que va a durar ni la salida que tendrá. De momento, volvemos a los titulares de la prensa. Y ante ella nos encontramos que la crisis es tan profunda, tan grande, que de un día para otro los periódicos, los lectores de periódicos y la opinión pública se olvida de lo que pasaba el día anterior. Un solo día basta para olvidar que desde el día 20 de diciembre se sabía perfectamente que era imposible la formación de ningún tipo de gobierno. Desde el 21 de diciembre se sabía que eran necesarias otras elecciones. Y ahora digo, esas elecciones se van a celebrar y tampoco van a servir para nada, porque la crisis que hay ya no es una simple, ni crisis de gobierno, ni crisis de Estado. Hay una crisis de los valores sociales, pero no porque haya hoy pujanza en valores tradicionales, en valores burgueses que se opongan a una supuesta o ficticia revolución de ciertas vanguardias políticas o sociales. No, nada de eso es que se está desmoronando todo por falta de valores, porque no hay ningún principio moral que sostenga nada, ni en el Estado ni en la sociedad. Ya, aquí lo único que continúa son las empresas, es decir, el ánimo de lucro, la vida empresarial, incluso la tecnología, eso continúa, pero eso no tiene nada que ver con el Estado. Cuidado, ni tampoco con la sociedad civil de la que va a proceder la renovación del espíritu político para transformar, cambiar la naturaleza del Estado. El Estado de Partido es un fracaso, pero no un fracaso práctico, sino una ruina teórica en un Estado de Partido. Veamos los periódicos, ¿acaso hay alguien que dude al leer la portada que esta misma portada se sabía que iban a ser escritas desde el día 21 de diciembre? ¿Es que no le hemos estado diciendo aquí permanentemente y diariamente que estas portadas las debemos leer y las de mañana y las de pasado? ¿Todo este teatro de falsedades, acaso es que sorprende a los directores de periódicos o de televisión? ¿Es que ellos no sabían cuánto hace un mes mentían diciendo que había un pacto y que abrió una alianza y el IBEX 35 se moviliza para hacer la gran alianza del PP y el PSOE? ¿Acaso no sabían que eso era imposible? Pues claro que lo sabían, pero tienen que, primero, vender periódicos, vender productos, continuar las empresas simulando, como siempre, que aquí no pasa nada grave, que esto no es grave. Hay una crisis, sí, bueno, pero hay una monarquía, no importa que sea de mobales plebeyos y que se vayan a ver en manga de camisa y en coletas a visitarlos, no importa que el propio monarca acepte el lenguaje, las costumbres y los mobales de la nueva ola, eso no importa, pero lo que importa es que la apariencia, que todos, sin excepción, periódicos, medios de comunicación, Podemos, Iglesias, tanto como Rajoy, sabían, menos Sánchez, todos, incluido el PSOE, incluido Garzón, incluido el Partido Comunista, menos Sánchez, que todo esto era un puro teatro. ¿Pero teatro para qué? Para vender la moto. ¿Qué moto? Pues que la Constitución es válida, vender la moto de que la transición ha sido un éxito, vender la moto de que estas elecciones son válidas, que va a haber un acuerdo, que las elecciones nuevas eran una catástrofe, que eso no se daría, vender la moto de que todo esto está en un país normal, que ahora resulta que ya nadie se atreve a negar que las elecciones son inevitables, pero es que no son inevitables porque haya sobrevenido alguna circunstancia que no estuviera presente el 21 de diciembre, eso no es verdad. ¿Qué es lo que ha sobrevenido? Un velo para ocultar la realidad. Una manta echada sobre las elecciones por todos los partidos políticos y todos los medios de comunicación en la que también se han metido la cabeza al principio libre y ya se han salido para hacer creer que todo esto es normal, que habrá elecciones y que... No, no habrá elecciones, porque era imposible que las hubiera. ¿Y cómo se puede que se nos ataque de tal manera que se inunden nuestros pascas de partidarios de Podemos, Podemistas y Troll insultándonos todo el día, pero centenares de Troll porque hemos dicho que las elecciones eran inevitables? Solamente ese es el pecado que hemos cometido, habernos adelantado mes y medio a lo que hoy todo el mundo ve. Y es que si Iglesia suspende el diálogo como él se ve en la primera reunión, ¿Acaso no se sabía antes de esta reunión que lo iba a suspender? ¿Acaso no se sabía que Iglesia no renuncia a la apariencia de que él tiene la iniciativa política? ¡Mentira! No la tiene. Pero como aparece ante las televisiones con una osadía, una temeridad que nadie en política se atreve, pues dice y cree que tiene la iniciativa. No la ha tenido ni un solo día. Nunca ha tenido la iniciativa. ¿Sabéis quién ha ganado la iniciativa a partir del 21? Os lo diré. Sí, yo soy adversario irreconciliable con el PP, porque soy los herederos del franquismo. Y yo, igual que hablé bien de la señora, sí, Esperanza, que era candidata a la alcaldía, a la vez el gesto de generosidad que cedía la alcaldía al PSOE, al señor Carmona, para que no cayera en manos de Podemos, y digo, eso es mi enemiga. Y sin embargo, digo, eso es un gesto generoso. Y lo sigo repitiendo, aquello fue generoso. Pues hoy digo que el único talento político que casi en 40 años de post-franquismo se ha visto en España, talento político, no de otra cosa. No me meto ahí ni en cobardía, que es responsable de la separación de Cataluña, que es responsable de la corrupción que no ha permitido, que hace el ridículo cuando hoy dice que la corrupción a partir de ahora, ni un día más, pero cómo ni un día más, se ha recordado al PSOE cuando presume de 100 años de honradez, y se le añadía en mi tiempo, y ni un día más. Eso se decía del PSOE, 100 años de honradez, y ni un día más. Pues ahora viene Rajoy a presumir de esto. Continúo mi oración. El único talento que he visto después de la muerte de Franco ha sido Rajoy. Rajoy, sí, solo, atacado por su propio partido, dentro de su propio partido, por la prensa, por todo el mundo acusándolo, primero, de maleducado, grosero, porque no acepta la invitación del rey. Pero ¿cuándo se ha visto que un derecho político tan claro como no aceptar la investidura de momento, esperar a ver que lo haga otro, y si otro fracasa volveré yo? Pero ¿dónde se ha visto que eso sea normal? Si ese es el juego político normal de los partidos parlamentarios, en los sistemas del estado de partidos de toda Europa, si eso es un acto normal, ¿por qué estos catetos de periódicos y televisores y rivales lo tachan de maleducados? ¿Qué maleducación hay ahí? Ninguna. Bueno, pues ese es quien cogió la iniciativa. ¿Sabéis quién tiene la iniciativa política en su mano? Rajoy. La conquistó el día que le dijo que no aceptaba la investidura. Ahí ganó ese día. Y ese mismo día se ve allá que le había ganado la partida, primero, al tontarrón de Sánchez, que es un burro que no ve, que es un ciego, un gato de yeso, como dice en la noche, no ve. Entonces él ha creído, tiene una voluntad férrea, claro, qué voluntad va a tener quien no ve el peligro, quien no ve que está al borde de un precipicio que se va a caer. Él desofía todas las leyes, de la física, de la moral, de la gravedad, de todas las leyes, porque él cree que está investido. ¿Habéis visto cómo pronuncia la frase? Su majestad, el rey, el jefe del Estado, me ha encargado formar gobierno. Y ese es el argumento supremo de un partido socialista, que el rey y el monarca le ha encargado formar gobierno. Bueno, ese tontarrón no tiene iniciativa, nunca la ha tenido ni un solo día, ni cuando ahora le han aplaudido en Ferraz los varones que le criticaban el día anterior con toda la razón, asombrados, asustados, de que una apariencia de poder aparezca en los ojos, en la voluntad, en los gestos de Sánchez, para aplaudirle, porque están locos todos en el PSOE, como fue desde el principio y con Felipe González, de alcanzar el poder, es decir, de meterse en el centro de la corrupción, que es el Estado. No, ellos están como órganos del Estado, en el gobierno. Bien, sigamos. No la tiene Sánchez. Ah, dirán, no, no, hombre, la iniciativa la tiene Pablo Iglesias. ¿No lo veis? Como él destroza a todos. Él va a la zarzuela vestido de una manera original, ya tiene la iniciativa de vestir. Y mira, si la tiene, que el rey se contagia del lenguaje popular y populachero de Pablo Iglesias y dice tonterías tras tonterías, con mal vocabulario. No, pero es que tiene acaso Iglesias la iniciativa, porque al rey le cuenta un cuento chino diciéndole que tiene un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, terminado con reparto de vicidencias, vicepresidencias, carteras ministeriales, que hay un acuerdo. Y luego lo anuncia en televisión despreciando por completo a toda la opinión pública española, tomándole el pelo, pero no como un actor, sino como un payaso, diciendo yo, vicepresidente, aquí están todos mis equipos de gobierno. Pero estándose a ese ridículo, el señor Rodríguez, que fue, no, Julio, no sé si es Rodríguez, no me acuerdo bien, el jefe del ejército que se pasó a Podemos por influencia de su mujer joven, su novia joven. Bueno, todo esto, ese mismo día, se sabía que aquello era una payasada, que no tenía iniciativa ninguna. Pero todos los periódicos y todos vosotros, no los del MCRC, esas no, pero todos asombrados ante el espectáculo, la osadía, la listeza, pero qué listo no, qué payaso, pero qué listo, Pablo Iglesias, si al día siguiente tiene que humillar si no se humilla, ¿y qué ha hecho ayer? A eso voy, ¿qué ha hecho Iglesias? Suspende el diálogo con el PSOE en la primera reunión, porque sabe que ha perdido la batalla, la tiene perdida, y ahora qué hace ya, por un pataleo, de ninguna manera, no está más que pensando, como pensó desde el día 20 de diciembre, en hacer una serie de payasadas espectaculares para que en unas nuevas elecciones que sabía que eran indefectibles, pudieran sacar mejores votos y pasar al PSOE, que es lo que ha anunciado el CIS ayer, ¿qué iniciativa tiene Iglesias? Cero, ¿qué es lo que ha hecho? Números espectaculares para aumentar sus votos, ¿ante quién? Ante el más ignorante de los públicos, el que le encanta esos espectáculos de circo, y ahora cree que toma la iniciativa porque es él el primero que suspende el diálogo con el PSOE, ¿ah, por eso tiene iniciativa? No, la iniciativa política la tiene aquel que condiciona la actuación de todos los demás, ¿y quién ha condicionado la actuación de Iglesias? Esa que reprochamos, esa que condenasteis en la televisión porque puso en ridículo al PSOE, esa que condenáis a toda la gente que tiene un buen sentido, la iniciativa, eso se ha producido porque la iniciativa la tenía el más callado, el que no parecía que la tenía, y desde el primer día dije que la tiene, Rajoy, no el PP, el PP no, Rajoy, porque el talento ha sido suyo, a lo mejor está aconsejado por Arriola o por Ote, eso yo no lo sé, pero públicamente el único talento que ha habido a partir del 20 de diciembre en España, en la acción, ha sido Rajoy, ¿por qué? Porque ha permanecido pasivo, porque no ha hecho nada, y lo que era un crimen ante Cataluña ha sido una virtud ante las próximas elecciones. Primero, él está aparentando, Rajoy, quiere crear la apariencia de que él quiere las elecciones cuanto antes, porque no quiere de ninguna manera que se perjudique a España, esa imagen la está dando a él, por eso presionan, los periódicos pican, y el país cree que la ataca cuando dice que el PP trata de boicotear los contactos presionando para precipitar la investidura, no, está creando Rajoy una imagen superior a la de todos los demás, porque está diciendo lo más corto posible para no perjudicar a España, el que parece que está defendiendo a España es Rajoy, no podemos, no el PSOE, esos quieren tiempo, PSOE, tiempo, y ahora ya se habla que las elecciones serán en agosto, veremos a ver si en agosto, en septiembre o en octubre, ya veremos, pero lo que quiero decir hoy es que la prensa está descubriendo su ridículo, que no tiene nadie dentro de los periódicos que analice la situación, el más ridículo de tonto es el país, porque apoya incondicionalmente al PSOE y odia al PP, y en concreto al Rajoy, y dentro del partido de Rajoy ha producido efectos, la prueba es que piden que se vayan y pongan a otro, y el mundo que hace ahí, pues el mundo más realista que el país porque tiene menos ideología, el país es pura ideología, Sebreán, PSOE y el Estado Federal dividir a España en 17 estados es lo mismo, esa es la ideología del país y del PSOE, frente a eso ¿qué vaya a dar ahí contra eso? Uno, sí, el PP por su conservadurismo y ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Ha destacado muy bien, ha tenido más intuición, pues que el PP está unido con Podemos porque los dos tienen un interés común, que se hagan las elecciones cuanto antes, porque los dos tienen que ganar y que terminen por hundir definitivamente al PSOE de Sánchez, porque en unas próximas elecciones va a perder más y ya dicen claramente el mundo ¿cómo lo va a reconocer? Que apuntan a nuevas elecciones, hoy lo apuntan, están apuntando a las nuevas elecciones todos los partidos desde el día 21 y salvo Sánchez nadie creía posible que hubiera un pacto, nada más que los que defienden las teorías de la conspiración de que hay un orden privado mundial que obligaría a la fuerza a PP y PSOE para no hundir a España en la miseria de la Unión Europea salvo esos y Sánchez nadie creía en los partidos que podía evitarse unas nuevas elecciones y ahora lo que yo adelanto ya y veréis es que las nuevas elecciones van a resolver cero, nada, porque la crisis que hay ya ni es crisis de gobierno ni crisis de Estado es mucho más profunda la crisis cultural no es sustantiva refleja otra cosa anterior es que hay una crisis de estructura de la sociedad España se está dividiendo se está destruyendo está cayendo en el precipicio está ya hundiéndose entonces ¿qué crisis va a resolver unas nuevas elecciones? eso imposible o se triunfa lo que estamos defendiendo aquí que es la apertura urgente pero urgentísima de un periodo de libertad constituyente o España va al precipicio al caos y será la ruina en Europa y para Europa y será la preocupación de Europa va a ser ahora antes fue Grecia ahora será España sí, seguir desconociendo mi voz seguir teniéndome por apestado en el exilio trevijano es un resentido no triunfó porque quería a la muerte de Franco que hubiera libertad política figuraron que tonto era que quería libertad política colectiva además hombre libertad individual sí pero colectiva ¿cómo va a reconocer eso? bueno eso es lo que provocó el odio de todos los partidos hacia mí porque mi programa no era mi programa era la necesidad de España por eso nunca constituí un partido y por eso hoy me niego a que el MCRC se convierta en un partido dejaría de tener la fuerza que ya tiene y es imparable la fuerza que tiene os nos vais a encontrar en cada esquina de España porque la única esperanza de España somos nosotros sí, sí la izquierda la derecha todo eso para mí es indiferente me río España está antes que derecha, izquierda y que ideología pero no como nacionalista sino porque busco la libertad de los españoles no soy nacionalista ni español no creo en los nacionalismos todos llevan en su germen el totalitarismo el MCRC va en un camino que será imposible de parar habré estado medio dormido mientras el consenso de la transición podía permitirse el lujo de seguir ignorándome no a mí sino mis teorías mis principios mi acción hoy eso ya no se puede ignorar ya hay más de 5.000 personas que están totalmente convencidas de que no tiene España solución más que a través de un periodo de libertad colectiva de libertad constituyente ignorante que creéis que no sabéis lo que es la libertad colectiva lo de los partidos no sabéis lo que es claro que no como lo vais a saber si en España no ha habido un periodo de libertad colectiva ni en Europa tampoco como lo vais a conocer libertad colectiva la que hubo aquí Estados Unidos para dotarse de su constitución si libertad colectiva no la hay ni siquiera en el Reino Unido libertad colectiva constituyente bueno eso ya es imparable y los periódicos de hoy no confirman más que hemos acertado en mi análisis al 100% no es que hemos acertado en lo principal no 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 es que jamás me desvié nunca de que el único objetivo de la libertad era derrumbar el régimen del Estado de Partido si somos adversarios declarados irreconciliables con el Estado de Partido el Estado de Partido es la continuación de los Estados totalitarios y desde luego que son nuestros enemigos a batir eso está claro y lo vamos a seguir haciendo no vamos a seguir haciendo estamos cerca de iniciar una marcha que será imposible de detener porque será hay un aumento cada día en progresión geométrica cada vez que se vea el ridículo de los partidos las palabras falsas de todos los juegos de niños mientras España sigue hundiéndose 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 yo no estoy hablando de la economía es verdad que es importantísima la economía pero yo no hablo de eso se está hundiendo como patria eso hace tiempo que está hundida pero se está hundiendo como pueblo como comunidad nacional si se está hundiendo no tiene valores todas las creencias que hay son falsas nadie se atreve a decirlo porque le parece ridículo le parece que es una anticuaya decir que queremos la verdad y no la mentira pero hombre eso ya no lo dice nadie como soy tan romántico yo no soy nostálgico porque no hay nada que eche de menos del pasado ni de Franco ni de la república ni de la monarquía ni de ningún siglo español no soy hegeliano no creo en el espíritu de las épocas de los tiempos pero es verdad que no podemos juzgar a la época de las monarquías de Austria en España de las reconquistas y de América y del imperio no lo podemos juzgar con los ojos de hoy eso sería lo contrario que dijo Hegel del futuro que no se puede juzgar a las épocas con ojos de otros tiempos pretéritos o futuros eso es verdad bien pero siendo verdad desde que tengo su razón estoy dedicado a observar la realidad y es monstruosa primero una dictadura y ahora peor que una dictadura la corrupción como modo de gobierno se gobierna por medio de la corrupción ¿qué estáis diciendo? pidiéndole a Rajoy que no se corrompa el PP entonces no gobernaría o es que acaso el PSOE se puede olvidar que ha sido el más corrupto de todos los partidos Andalucía no solo todo el tiempo de Felipe González de Fileza y ahora mismo si se están descubriendo casos de corrupción del PSOE ayer mismo y antes de ayer alcalde es que España no se entiende sin corrupción España es corrupción inmoralidad plebellez basura si la basura de las calles de Madrid es la basura que se ve en qué en la moda de Podemos es todo basura y me dirán pero qué barbaridad qué cosas dice este hombre este es un energúmeno no quiere ver a los pobres pero qué es el energúmeno lo que no puedo ver es a los sinvergüenzas y he descubierto no yo no descubro ante vosotros digo los pobres nuevos que llegan con revolución pendiente son sinvergüenzas entonces la sinvergonzonería no es un privilegio de las clases ricas eso es lo que estoy diciendo todos los días que hay que saber atacar al pobre diciéndole un ladrón un sinvergüenza tienes que ir a la cárcel al pobre que tiene poder eso es lo que hay que hacer romper el consenso de los valores de la socialdemocracia que es nuestro enemigo bueno Antonio la verdad es que como siempre he escuchado este análisis profundo ínclito y siempre interesante en algunos momentos casi parecía un discurso más que análisis pero bueno el análisis no distingo entre una cosa y otra el análisis es analítico analizar y discurso es cuando has empezado a hablar de los valores del movimiento mcrc pero en cualquier caso si me gustaría aportar alguna cuestión siempre que me invita al movimiento o me invitas tú a venir al programa vengo con mucho gusto porque aunque soy politólogo de formación no ejerzo como tal yo vengo aquí a aportar mi grano de arena en materias de derecho público en particular de derecho administrativo pero que duda cabe que los análisis que hace Antonio me interesan muchísimo hoy nos ha estado analizando explicando el tema del consenso y de una forma digamos la prolongación que tiene a través de lo que denomina el bloque constitucional ha dicho o ha calificado a Mariano Rajoy como un hombre de talento en esta ocasión en esta ocasión yo creo que ha sido bastante generoso por tu parte a la hora de calificar a Mariano Rajoy más bien pienso que habrá sido el entorno el que ha hecho esta jugada el que ha diseñado esta jugada y a mí también me parece como has destacado tú que es una jugada inteligentísima y apropiada en la posición que lo ostenta me explico Mariano Rajoy sigue siendo hoy presidente en funciones es decir que la posición que ocupa no es mala de partida y ya lo tiene asegurado hasta septiembre por otro lado tiene 122 escaños en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el Senado que tiene mucha menos importancia pero que también es relevante y a lo que hay que añadir que la expectativa de las encuestas que no sé supongo que las habréis analizado ayer o antes de ayer pues no son desfavorables sino que no muy optimistas pero siempre sumando votos y luego en frente que es lo que tiene tiene a una izquierda que no tiene rumbo no tiene liderazgo ya lo hemos dicho y tiene a un PSOE que se está debilitando por momentos poco le importa a Mariano Rajoy que los de enfrente se peguen entre ellos o que el PSOE se debilite en favor de Podemos porque al fin y al cabo que no es un banco de votos donde a él le vaya a interesar es decir que la estrategia del PP de Mariano Rajoy de suspender la actividad política y darle paso la iniciativa al PSOE la aparente iniciativa la aparente iniciativa sí señor porque en eso también ha acertado es decir el PP no está de brazos cruzados está dejando de hacer le ha lanzado la pelota al contrario para que trate de menearla sabiendo que va a fracasar sabiendo que va a fracasar entonces bueno creo que el análisis es interesantísimo yo lo suscribo plenamente y lo que me queda por saber por preguntar por analizar es si partimos de la cita que has hecho al principio la política no es más que la lucha por el poder no es el conjunto de ideas que podamos tener los diferentes grupos está claro que el PP en el análisis que has hecho que yo suscribo está dejando hacer porque él sigue aspirando al poder y mantenerse en el poder que no es